¿Qué es lo que pasa con la Liga Nacional? Midamos algunos elementos de participación de los equipos en otras competencias, de dar el tiempo de descanso, visitas, localía, a fin de poder hacer un campeonato mucho más vistoso, mucho más competitivo, donde lo que prevalezca es el fútbol. Parte del cambio de formato para el siguiente torneo, ¿qué va a caracterizar su gestión en la Liga Nacional? Mire, estamos comprometidos con un cambio total, donde no solo tenga que ver con un calendario, sino estamos buscando mecanismos para implementar tendencias del fútbol internacional. Ayer tuvimos reunión con una comisión que se ha nombrado para hacer las investigaciones de las tendencias del fútbol internacional y traerlas a nuestro medio. Que tenga que ver con diferentes pilares, uno sin duda alguna es ver cómo se está desarrollando el fútbol a nivel de los equipos, si debemos de tener más equipos en Liga Nacional o solo jugar con los mismos 10. Luego la publicidad que debemos de tener en cada uno de los torneos en Liga Nacional, luego preparar los semilleros de los equipos y consecuentemente de la selección mayor para poder ser mucho más efectivos. Está también revisar un poco el engramillado de los estadios porque estamos viendo que no todos los estadios tienen una grama que pueda rodar bien el balón para que los jugadores puedan desarrollarse muy bien. Entonces es todo un proceso en el cual estamos buscando los cambios. Claro, no es de la noche a la mañana porque los equipos viven de los jugadores y si no tenemos jugadores en nuestro medio va a ser difícil poder desarrollar el fútbol. No obstante sabemos que en Honduras hay semilleros y tenemos que darles desarrollo para poder ser competitivos a nivel nacional e internacional.